Señores, ustedes vengan a uno aquí y dicen normal, pero ahí está, Lenny, el de Aventura, y atrás. Yo voy a llamar a preguntar, confirmar que era él y si es él. Así que, vamos para allá. Hoy vamos rodando a la playa La Ensenada, ubicada en la provincia de Puerto Plata, en la región norte de la República Dominicana. Esta es una zona muy visitada por turistas, principalmente europeos, tanto por sus hermosas playas como por los lugares históricos, como es el caso del primer asentamiento español en América. Partiendo desde Villa Isabela, el recorrido es de 23 kilómetros y se toma aproximadamente 35 minutos. Primero, haremos una pequeña parada para abastecernos de comida y bebida. Como pueden ver, todos salen con su botella, en la mano, su bebida, incluso la doña también. Cerca de Villa Isabela se encuentra Candy Ranch, un rancho con piscina y un buen ambiente familiar. Otro de los ingresos de la zona, aparte del turismo, son la actividad agrícola y ganadera. Por ello, podemos encontrarnos ganado, como en esta ocasión, en los caminos y carreteras. Ya entrando al pueblo de Esteroondo, debemos pasar primero por la zona militar del ejército de la República Dominicana. Esteroondo es conocido históricamente por ser la zona donde ingresaron los expedicionarios de 1959 desde Cuba, con la intención de hacer el derrocamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Mientras más nos vamos acercando a la playa La Ensenada, empezamos a ver villas, hoteles y otras atracciones turísticas. Por ejemplo, Villa Scandi es un complejo de cuatro apartamentos con capacidad de 10 personas. El costo estimado por noche es de 140 dólares. A cinco minutos de la playa, empezamos a ver el primer saludo que nos da el Océano Atlántico. Más cerca de la playa, nos encontramos con Villa Mediterráneo. Esta cuenta con capacidad para 14 personas y el costo estimado por noche es de 300 dólares. Aquí a la derecha nos encontramos con la primera entrada a la playa. Ya casi al frente de la playa, nos encontramos con el apartado Hotel Red House. El mismo cuenta con tres apartamentos con capacidad de seis personas cada uno y el costo estimado por noche es de 130 dólares. Debajo en la descripción les dejaremos todos los datos de los hoteles y villas ya mencionados. Y sabes que llegaste a La Ensenada al ver esta curiosa edificación en forma de castillo que está justo frente a la playa. Y así llegamos a La Ensenada. Solo miren qué belleza de playa. Estamos caminando aquí por la playa y vamos a enseñarles las opciones de comer. Este es nuestro favorito de la Eres. Es usualmente comer. Podrán encontrar ese tipo de artesanías. Del Un beso de fron siempre. El beso de comida está justo frente al agua. Estamos hablando de unos diez los que me he comido más. Pueden encontrar también algunos puertes para este niño. Y claramente sí. y 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 desde la playa la encenada podemos ver el parque eólico guanillo o los abanicos de la playa como dijo mi prima la beba están ubicados en el copay de la provincia montecristi una opción para divertirse en la playa son los inflables y 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 gracias y 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 una muy buena opción, aquí hay diferentes aquí hay langosta, aquí hay camarones aquí hay cangrejo, que eso fue lo que pedí lambí y mariscada en general todo finay el finay en el Cibao ¿Qué lado tú vendes ahí? Cuestiones para cuestiones probando relaciones que están en el otro día estos cinco minutos que pasamos a trabajar el momento tiene que levantar la mujer más el momento, ponte ready hay un kamehameha, la esposa tuya se arregla cualquier este es el mundo del mundo entero marico que da, sana siete enfermedades marico de paro, para dar el paro cualquier relación se sana con eso cualquier relación funciona, ¿verdad? no hay amor vengan para acá, que tu relación ¿y a cómo sale el servicio de eso? esto es a 200 pesos la docena, con la ñape y cariñito damos una docena ahí y tengo también para en Garabiche el curru que está con él oye, siete pies abajo tierra se levanta y abajo tierra solito o levanta y siete pies dame una docena dame una docena, a ver vamos a probar se lo voy a llevar ahora a ver si se arregla venga a probar ahí uno, ven para que tú veas la probada es de gratis, señores vengo picante que pica una mujer fea ponle un chimpos los siete vecinos del lado de mi casa Juana, María, Potorra ponle un chimpos de picante ponle un chimpos de picante mi suegra mía está ahí también jajajaja vamos para aquí que usted viene para comer, ¿verdad? señores, yo voy a comer yo lo he comido antes le voy a poner un besito o uno un platico así así sale, mira, cuatrocientos, cuatrocientos cuatrocientos, cuatrocientos, cuatrocientos si lo quiere así mismo damele doscientos ok lo que coge la Betis eso es lo que coge la Betis eso es lo que coge la Betis que es madre me gusta que vas más hondo mira, el tipo vende lo de él o del otro todo el mundo miren señores mira que lindo es el marito ah, como sale eso? vincen la libre de langosta vincen la libre de langosta y los pescados más o menos como están esos pero son pescados grandes en cuanto sale más o menos ese por ejemplo no sé, el preso que habla señores, miren las opciones aquí a doscientos pesos te platico a mí porque soy mujer al hombre y a quinientos porque eso, lo interesado, verdad? claro, yo y yo siempre miren que cara que tal la experiencia? muy buena ah, te gusto verdad? si se come y me va a ayudar eso jajaja viene la hembra jajaja miren ese cangrejito señores miren, miren, miren esa valla un arrozito con batatita es que en la frente en la ve. men, la muerda verdad? mucha fe Yo le estaba viendo hace rato y lo mandé a él porque él tiene menos vergüenza que yo. Nada más para que me diga hola por aquí. Hola, aquí estamos Lenny L. Melody. Un saludo para Emily. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos mientras rodamos. Si te gustó este contenido, recuerda dar like, suscribirte y compartir. Cuéntanos qué te pareció este video en los comentarios. Y nada. Entren al video anterior para que vean también el concierto de aventura que nosotros subimos por allá. Y vean la experiencia que tuvimos. Esto fue todo por hoy. Nos veremos en la próxima entrega de Rodando con Ramíen.